Gracias por seguir con CB24. En este bloque nos acompaña nuestro compañero Erick Lizano, quien tiene las noticias del mundo del entretenimiento. Adelante, Erick. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio para traerles lo más relevante del mundo del entretenimiento. En Costa Rica, la danza, arquitectura e imaginación se unen en un espectáculo no convencional. El edificio de la Alhambra en San José de Costa Rica será la sede de trayectos, un espectáculo de danza que estará presentándose desde el 30 de mayo y hasta el 9 de junio. Precisamente nos acompaña aquí en el estudio Casey Salas, integrante de trayectos. Bienvenida, Casey, a CB24. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien. Contándonos entonces de trayectos. Ok, trayectos es un espectáculo que busca el recorrido en los diferentes edificios declarados patrimonio cultural y lo que quiere es que el público llegue a ver este espectáculo y se involucre y sea parte de la experiencia y tome el espacio como suyo y que viva a través de la danza. ¿Y por qué se escogió este edificio, el edificio de la Alhambra en San José, para iniciar con estos espectáculos de trayectos? Bueno, el edificio es sumamente hermoso, aparte es el primer edificio en Costa Rica, que es de tres pisos, el cual se encuentra en San José, diagonal a los cajeros del Banco Costa Rica y nada, tienen que verlo. Es maravilloso su arquitectura, su diseño, entre otras cosas. ¿Y cómo surgió la idea de crear este espectáculo? Porque me estabas contando precisamente esa idea de apropiarse de los espacios públicos, pero ¿de dónde surgió la idea de ustedes de decir, montemos trayectos? Trayectos surge a través de una necesidad, a través de ver la danza desde diferentes lugares, no solamente sentado en una butaca viendo a bailarines danzar, sino que busca esto, tomar espacios no convencionales, tomar edificios para que la gente conozca la historia de estos hermosos edificios y que se pueda integrar en el medio del arte. Buenísimo. Y Casey, ¿cómo te iniciaste vos en la danza? Contanos. Bueno, yo soy bailarina desde hace mucho tiempo, estuve en el Conservatorio de Castella, entonces estuve desde muy pequeñita, luego entré al bachillerato en danza en la Universidad Nacional y saqué la maestría en formación dancística también, ahí en Laguna. Buenísimo. Y entonces ya tenés una super carrera ya en lo que es la danza. Puedes decirse más o menos así. Qué bueno. Y bueno, contanos vos como bailarina, ¿cómo ha ido creciendo esta rama del arte y de la cultura aquí en Costa Rica? Bueno, ha sido difícil, somos un montón, ¿verdad? De bailarines en Costa Rica y lo más enriquecedor es que cada uno tenemos diferentes enfoques, no todos nos dedicamos a lo mismo y queremos eso, el enriquecimiento, que la gente pueda ver el arte, algo un poco más palpable, más cercano y que no sea lejano y es algo que yo no pueda hacer. No, más bien, claro, invitarlos a que todos puedan danzar y ser parte del arte. Buenísimo. Volvamos al tema de trayectos. ¿Cuánto duraron con el montaje de este espectáculo que arranca el 30 de mayo? Bueno, tenemos las fechas programadas desde el año pasado, entonces tuvimos cuatro meses para montar el espectáculo. Contamos con 10 bailarines y una de ellas, una intérprete que hace el recorrido, digamos, del espectáculo. Eso te iba a decir, ¿cuántas personas están involucradas en la producción de este montaje? Bueno, involucradas somos 19 personas, involucrando fotógrafos, iluminotécnico, diseñador y somos 10 bailarines, 10 intérpretes y una de ellas es la que, como te dije, hace el recorrido de las habitaciones y cuenta o narra sus vivencias que tuvo en el edificio en la niñez. O sea, por decirlo así, entonces, cuando yo o cualquier otra persona asista a trayectos, vamos a entrar como en un edificio y va a ver esta persona que nos va a ir guiando y en diferentes espacios es que se va a poder disfrutar de diferentes expresiones artísticas de parte de ustedes. Exactamente, cuenta con 4 coreografías y está intérprete que narra sus experiencias en cada una de las habitaciones. Entonces, el público toma recorridos por diferentes partes del edificio y forma parte de estas coreografías. Genial, y bueno, redes sociales, ¿dónde puede estar la gente pendiente de todo lo que ustedes están haciendo? Nosotros tenemos página en Facebook y en Instagram, trayectos danza guión bajo Costa Rica y pueden ahí contactarnos, hay videos, está la historia de cada uno de estos intérpretes, entonces ahí nos pueden contactar. Casey, y además de ahorita de trayectos, ¿qué otros proyectos, qué otras sorpresas vienen ahí de parte de este grupo para este año? Bueno, para este año igual, buscando siempre edificios, ¿verdad? Fuera de la GAM para que podamos ir, investigar, transformar y que podamos involucrar a la comunidad. O sea, la idea de ustedes es iniciar ahorita con trayectos en San José, en la capital de Costa Rica y eventualmente trasladar este proyecto o este montaje a diferentes edificios que sean patrimonio, tanto en la capital como fuera. Exactamente, ese es el objetivo que tiene trayectos, hicimos un proyecto o hemos estado en Heredia, en el edificio Mardengo, también hicimos un trabajo similar y en Cartago, y este año agarramos el edificio La Alhambra y montamos ahí. ¿Tienen idea ustedes si en otros países de nuestra región, en Centroamérica, existe algún tipo de proyecto similar? Porque me parece que es una propuesta muy original. Pues, hablaría sin saber la verdad, no sé si hay proyectos parecidos, pero nada, sería una super idea para todos, así involucramos la cultura, la arquitectura, la historia, la imaginación y el arte en la comunidad. Buenísimo. Casey, antes de despedirnos, me gustaría que nos hicieras una invitación a toda la audiencia de CB24 a que asista a trayectos. Bueno, invitarlos a todos los espectadores a este espectáculo de trayectos, el cual se va a llevar a cabo del 30 al 31 de mayo, así como del 1 al 9 de julio, y los esperamos muchísimo. Bueno, Casey, muchísimas gracias. Y acá en CB24, las puertas están abiertas para que nos cuenten todos esos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Conversamos con Casey Salas, integrante de trayectos de este espectáculo que se presentará en Costa Rica del 30 de mayo al 9 de junio. Recuerden estar pendientes de sus redes sociales para que tengan todos los detalles de esta puesta en escena. Alejandro, volvemos con vos al estudio principal con más información. Gracias, Eric, por esta información. Así concluimos esta entrega informativa de CB24 desde nuestro Centro Internacional de Noticias de Centroamérica para el Mundo. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima.